Homer, ¿crees que puedes curarme la ciática? No sé qué es eso, así que la respuesta es sí. Déjate caer. Ahí voy. Un, dos, denúnciame y muere. ¡Ha dado resultado! El dolor de la pierna ahora es un ligero entumecimiento. Siguiente. Sí, he sufrido una avería en el coche y me preguntaba si podría utilizar su... ¡Eso es un movimiento de empuje! Simpson, usted no puede ejercer la quiropráctica. Nos está robando pacientes a mí y a la doctora Steffi. A eso lo llamo yo una ironía. El colegio de médicos intenta echarlos del negocio y ahora me hacen ustedes lo mismo a mí. Dígame si no es irónico. ¡Se lo advierto! ¡Deje de quiroprácticar! ¡No, si no me dice que es irónico!